¡Suscríbete! 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 Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Para ser nobilita, tiene que pasar la escuela Tu seré un vivo de siempre, que a mí me doy la puerta Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Manda que yo me de, quien te salte a mí verá Por eso me compro, me compro por la calle en mañana Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Y mi amor es madera, te voy a faltar mi bandeja Eso es lo que a mí me da, pa' que mi vida me da Es lo que a mí me da, pa' que mi vida me da, pa' que mi vida me da Es lo que a mí me da, pa' que mi vida me da Es lo que a mí me da, pa' que mi vida me da, pa' que mi vida me da